Siendo el herbe más importante de Marvel y uno de los personajes más populares dentro del mundo editorial, Spider-Man encontró un pequeño hueco en la industria que revolucionó el mundo y el concepto que tenemos sobre los cómics, llevando a sus artistas a un nivel de estrellato, generando millones de dólares para sus responsables. ¿Pero en qué momento ocurrió esto? ¿Quién fue el responsable de tal hazaña y cómo esta historia cambió el rumbo de la industria hasta nuestros días? En el siguiente episodio te lo cuento. Aunque en la historia de los cómics encontramos diferentes momentos y elementos que han permitido evolucionar a la industria de maneras insospechadas en su época, en lo que respecta a las historias centradas en superhéroes, estos momentos suelen ser mucho más precisos, teniendo el origen de personajes como el fantasma o Superman un muy buen punto de referencia para la llegada de personajes como el propio Spider-Man. Debutando en 1962 durante la Amazing Fantasy número 15, Spider-Man se convirtió rápidamente en un atractivo para los lectores más jóvenes que seguían las aventuras de Peter Parker, un chico común y corriente que dividía su tiempo como estudiante y un héroe que nunca obtendría el reconocimiento de la ciudad. El paso de los años hizo que el personaje no solo fuera el rostro de Marvel Comics, sino también uno de los héroes más populares gracias a su incursión en la televisión, el cine o los videojuegos. No obstante, aunque Peter Parker ha demostrado tener más de un rostro adaptándose a los diferentes terrenos donde se le ha llevado, su verdadera casa son los cómics. Es el lugar donde ha crecido hasta el punto de convertirse en un hombre, lidiando con problemas más complejos que han puesto a prueba los límites de su cordura, fuerza y humanidad. Para 1990, tras tener un éxito inmediato en las páginas de Amazing Spider-Man, Marvel decidió hacer realidad el sueño de un chico canadiense, otorgándole su propia serie en regular que sería escrita y dibujada por él mismo. El nombre de este chico es Todd McFarlane, el dibujante más popular de aquella década. Aquí es el único y único Todd McFarlane. ¡Hola Stan! ¡Hola Todd! ¡Hola! Suena como mi mamá. Creando personajes como Venom, añadiendo poses imposibles y bautizando a la telaraña espagueti, Todd McFarlane alcanzó una gran popularidad desde el primer número que dibujó en Amazing Spider-Man, donde con el pasar de los números se convirtió en la gran estrella de la serie, llevando a sus historias a un nivel superior, refugiándose en un estilo que por lo menos hasta ese momento nunca habíamos visto con el personaje. Liderando las ventas mes tras mes, Marvel pensó que sería bueno aprovechar a su nueva estrella, consolidando su legado con el personaje, otorgándole una serie en individual, escrita y dibujada por él mismo. Así para 1990, Spider-Man número 1 llegaba a las tiendas de cómics, revolucionando a la industria de una manera que podemos palpar hasta hoy en día. Bajo una abrumadora campaña promocional y un mercado cambiante, Marvel lanzó Spider-Man, una nueva serie regular centrada en el personaje que se destacaba de entre el resto por una sencilla cosa, la firma y el arte de Todd McFarlane. Volviendo un poco más atrás en el tiempo, los cómics a pesar de tener un gran auge en la década de los 30s o 40s, donde lograban alcanzar las millones de piezas en el mercado, comenzaron a decaer en posteriores años debido a diversos factores, como la llegada de la televisión y diversas formas de entretenimiento. Para los 70s y 80s, la industria de los cómics ya era un mercado bastante cerrado, llegando a solo un tipo de público en específico que comenzaba a reflejarse en las bajas ventas. Cuando llegaron los 90s, esto cambió por completo encontrando en esta industria un tipo de negocio inexplorado que explotaría justamente con el lanzamiento de Spider-Man de Todd McFarlane. Encontrando un nuevo mercado, el del coleccionismo, pronto los cómics atrajeron la atención de todos aquellos que nunca habían tocado sus páginas, permitiéndoles crear un negocio de reventa que sería el motor de la industria en la actualidad. Sumergiendo hacia este nuevo e impredecible movimiento, Marvel decidió lanzar aquel primer número de Spider-Man con por lo menos una decena de portadas variantes que hacía especial cada pieza. Es decir, el contenido del cómic era exactamente el mismo, pero su cubierta lucía diferente, creando piezas metálicas en color oro, plateadas y selladas al vacío para conservar su valor. En cuestión de tan solo 36 horas, una tienda de cómics en Los Ángeles ya había vendido 3.000 piezas, terminando con la exorbitante cifra de 2.5 millones de piezas alrededor de todo Estados Unidos, generando así la primera gran pieza del coleccionismo en la industria de los cómics. Por supuesto que a lo largo de los años, muchas de estas piezas siguen sin alcanzar un valor demasiado alto debido a la simple ecuación de la oferta y la demanda. A mayor cantidad de piezas en el mercado, menor valor económico tendrán estas. Si hay más de 2 millones de ejemplares de este número rondando por ahí, parece lógico que su valor siga siendo menospreciado. Como sea, este acontecimiento abrió las puertas del coleccionismo en el cómic y el reconocimiento a sus propios artistas que parecían ser los menos recompensados. No obstante, aunque Spider-Man fuese el precursor de este movimiento en Marvel, no cabe ninguna duda que la década de los 90s tuvo a personajes más dominantes que el joven Peter Parker, quien de hecho la pasó bastante mal en este periodo de tiempo. Un año más tarde, Marvel tomaría el ejemplo del éxito de Spider-Man para llevarlo a un nivel mucho mayor. Con el inevitable ascenso de su equipo de mutantes, la editorial lanzó al mercado el primer número de una nueva serie dibujada por Jim Lee, quien seguía la misma corriente artística que Todd McFarlane. El resultado, el cómic más vendido de la historia. En total, esta pieza ha vendido más de 8 millones de ejemplares, superando la proeza del arácnido. Los X-Men se volvieron el grupo de héroes más dominante de la década para Marvel, tomando el modelo creado por Spider-Man en un nuevo método de venta en la industria, ahora enfocándose en el coleccionismo, lo que provocaría una considerable baja en la calidad argumental, teniendo historias exitosas en números, pero terribles en el papel. Según algunos reportes, en 1992, la muerte de Superman generó en un solo día 30 millones de dólares de ganancias, mientras que primeros números para Venom y Spider-Man 2099 fueron un éxito rotundo, acompañando a Spawn, el nuevo personaje de Todd McFarlane, tras abandonar Marvel. Como era de esperarse, el nuevo éxito masivo de estos cómics en un nuevo mercado abrió las puertas para que sus dibujantes pudieran crear pequeñas fortunas, siendo tratados como verdaderas estrellas de rock, dándoles la oportunidad de ser quienes decidieran su futuro y el de sus personajes fuera del alcance de las editoriales más reinantes como Marvel o DC. McFarlane y compañía abandonaron a Marvel para crear Image Comics, encontrando refugio en este modelo de ventas que se logra percibir hasta nuestros días, donde las portadas variantes y los primeros números son la fuente de ingresos para compañías como Marvel, quienes siguen explotando a Spidey como su principal fuente de ventas. A lo largo de los últimos 20 años, Spider-Man y sus series de cómics han sido objeto de este modelo, teniendo múltiples reinicios y cambios de numeración siempre en busca de alcanzar aquel mítico lanzamiento que podría ser considerado como el santo grial del coleccionismo. El cómic de Spider-Man firmado por Todd McFarlane, que hasta nuestros días es un antes y un después dentro de la industria. ¡Suscríbete al canal!